De tus labios, ¿qué puedes dar a mí? Muchas gracias, hasta luego. Gracias por regalarnos un poquito de su tiempo, de su trayecto, de su viaje personal, porque la verdad es que en el metro viene uno clavo también, sí. Gracias por ver el video. Que vamos a morirnos en cada momento irrepetible de nuestra vida. Gracias por ver el video.